Gracias a Dios y gracias a ustedes, Politiqueando RD ya está en el aire, agradecido de toda la gente que nos reporta de Luxemburgo, de distintos puntos del mundo que ven siempre Politiqueando que cada día se suman más personas. Vamos a tomar un dilo, vamos a dar sus saluditos a alguna gente, porque si nos bajamos a saludar a cada uno, ustedes son los primeros que se van a aburrir, porque es así que se dé el asunto. Mientras tanto frente a mí, como corresponde, aquí está la comunicadora, la profesional, la madre, la esposa, la mujer, la jociadora, Anabel Alberto. ¡La travese profesional! Este lo sufre. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, estoy Politiqueando. Un beso muy especial a todas, no lo sufra, no lo sufra, pon la cara para acá. A todas aquellas personas que me escriben a través del DM, me dicen Anabel, si no te han escrito de Estados Unidos, tienes una comunidad que te sigue, y aquí está fulano, fulano, y me escribieron, muchísimas gracias. Porque yo sé que solo a Emilio les reportan la sintonía en los Estados Unidos, pero ya, ya lo han hecho, como también gente en España. Así que buenas noches, un programa muy especial, como siempre en el día de hoy. Como debe ser, aquí está también el abogado, el amigo, el prudente, el del arte de la prudencia, el hombre, el comunicador, oh, 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 Emilio López. ¡Pechita! ¿Ya me levanto? Sí, levanto. Porque el romanticismo, la época del romanticismo, quedó sumergida allá, ¿oyeron? Voy a dar unas clasescitas de comunicación martes y jueves. De verdad, ya eso no existe. Esa comunicación tradicional donde ustedes duran dos horas dándose flores uno con otro. Nosotros no estamos hablando. En eso, por favor. Cuando tú dices pechito y ya, pechito aquí. Reiteramos, oye, reiteramos, Anabel, cinco personas me refirieron de ti desde Orlando. Cuando tú tienes una audiencia en Orlando cautiva, de esos años... Voy para allá. De hace 20 años que tú haces comunicación, de esa comunicación tradicional, te siguen desde ahí. La comunicación tradicional de la de hace un año. De Orlando, Florida, me escribió, mira, yo sigo a Anabel y ahora te estoy mirando ahí con ella. Cinco personas de 100. Ah, pero... Oye, de los cinco que me escribieron ese día. Está bien, está bien. Pero luego veo que ya hay nada. No sé para que me vean. A mí me da trompito. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chulísimo? En el día de hoy vamos a aprender, vamos a quitarnos un velo de la cara a usted que tiene su teléfono, que se pone ahí a mandar información, foto en cuera. Ustedes que viven acabando, sí, porque es así, los partidos políticos y quieren tumbar gobierno. Puedenme decirle que todos se saben. Entonces, para eso, vamos a hablar con un experto. Él es ingeniero telemático con un máster en inteligencia artificial, Big Data. Y también tiene un máster en el comportamiento humano. Comparte con nosotros, Darían Vargas. Bienvenido. Gracias. Yo siempre le doy las gracias para mí que me inviten, porque yo lo que se habla es de ciencia. Yo no genero dopamina. En el siglo XXI tú tienes que generar dopamina para generar. Para mí tus comentarios. Yo lo que soy un multiplicador de conocimientos. Yo soy un académico. Eso me genera dopamina. Yo lo que soy un académico. Mira, ¿estás mirando? Pero, oye, lo que él expone a mí me genera dopamina, de verdad. ¿De verdad? Todo su conocimiento me llama la atención. Te atrae. Sí. Y por eso, yo digo, espérate. Es momento de invitarlo. Y resulta que Emilio lo invitó. Sí. Oye, ¿por qué, Anabel? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Soy un amante de la tecnología. ¿En serio? No parece. Sí. Y el tema de la inteligencia artificial, que hay que partir definiéndola. ¿Entendiste? ¿Qué es la inteligencia emocional? La agrupación de su agorismo. Artificial. ¿Artificial? Dijiste emocional. Ah, artificial. Como Pablo y Fausto. No, es que hice un botón de alerta hablando de la inteligencia emocional. Ah, ok. Que los policías no la manejan. Ok. ¿Entendiste? Entonces, estamos hablando que la inteligencia artificial es el conjunto de algoritmos que se busca pensar como si fuera un humano. Así es. Porque se está relajando con eso. Por eso, yo lo llamé a él. Y a lo mejor, como fue Emilio López, que sin tanto no me respondió. Explica, Dario. No, señor, yo le respondí, usted no respondió. Ay. ¿Por qué no respondió? Exacto. No, pero ¿sabes qué? Mira, sigo tu trabajo. Gracias, señor. Te admiro y entiendo que con jóvenes como tú quedó demostrado que no todo está perdido. Gracias, señor. En esta sociedad es idiotizada, ¿oíste? Eso es cierto. Entonces, arrancando de ahí, la gente te dice, Dios mío, yo quisiera irme pasar mañana este fin de semana. No pasan ni cinco minutos y tú encuentras en tu Instagram publicidad de semana. Entras, por ejemplo, a Google, ves la publicidad en Facebook, en todos los lados te sale. Y tú dices, ¿sabes qué me están leyendo la mente? Sí. Esa es la inteligencia artificial. Sí. Hubo un problema en el 2008. En el 2008, el mundo tuvo una crisis y el hombre dijo, yo tengo muchos datos, pero yo no sé qué hacer con eso. Sí. Cuando ellos comenzaron a darse cuenta que tenían muchos datos en medio de una crisis, decían, bueno, acá, ¿cómo le sacamos dinero a todo esto? Hubo unos genios en el Valle del Silicón, y con este dato voy a hacer un paréntesis para que la gente pueda entender. Sí. Sí. El Valle del Silicón, el 70% de los que trabajan ahí no tienen título académico. Lo único es que no respetan el status quo. O sea, ese es el problema, yo lo resuelvo. Porque en el siglo XXI tú no tienes que tener título académico. Yo no creo en eso y tengo tres. No, no, pero espérate, espérate. Le voy a explicar por qué. O sea, tú no crees en los títulos. No, 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 yo no creo en los títulos académicos, porque los títulos académicos se han prostituido en el mundo. Quiere decir que la gente se escudaba en sus títulos, no en su conocimiento. Si tú tienes conocimiento y tienes capacidad para crear, tú tienes la capacidad de dirigir cualquier cosa. Al final del día que se estaban dando el cuento en el Valle del Silicón, contrataban los mejores de MIT, contrataban los mejores de Harvard, los mejores de California, los mejores de Berkeley, y cuando llegó esa realidad, le dio en la madre. Le decían, ven acá, pero cuando yo traigo un hindú, cuando traigo un judío, estos tipos sin ese nivel académico, yo les decía, yo quiero ese cohete en tal lugar, y ellos lo colocaban. Sí, pero esos son casos aislados. No, 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 son aislados. Pero está bien, te voy a explicar, Emilio, por qué ahora. Ok, dale. Dale. Va a decir tu primer argumento. No, ven acá, ¿qué sabe usted aquí? No, no, pero Emilio tiene derecho. Es que Emilio lo discute todo. Emilio, pero escucha. Es que tenemos un punto. Oye, Manolo, si ustedes conocen de lo que él está hablando, yo lo respeto. Ahora, cuando él inició, y él sabe por qué no hemos comunicado anteriormente, es porque soy apasionado de la tecnología, y no me es indiferente el tema de él. Emilio, escucha esto, escucha esto, tú no me vas a responder sí o no. Mar Zuckerberg, ¿tienes títulos? No, no, no. Pero no me mencioné cuatro. Pero no me mencioné cuatro. Pero no, pero ¿sabes por qué? Es que yo te quiero... Porque cuántos hombres exitosos con títulos existen ahora mismo. Está bien, pero escúchame, Emilio. Tú me partas de cuatro individuos que de una casualidad llegaron a esto. No, Emilio. Emilio, Facebook, Facebook adentro. ¿Cómo tú construyes un certificado? ¿Cómo tú construyes un título? Sí. En base al estudio. Claro que sí. Algunos lo hacen de manera empírica. Manolo, Manolo, esto es el tema, Manolo. Pero que tienes que escucharlo. Él le dice algo. Sí o no. Porque usted no puede hablarle encima. Emilio, vamos a un ejercicio de la dialéctica. Ven, ven, escúchame. Sí, pero usted puede contradecirlo. Entiendo. Usted puede, si quiere, hasta criticarlo y hacer la observación correcta. Él me entiende. Pero tiene que escucharlo a él y él lo escucha. Emilio, escúchame. Tú sabes que la... Comunicación elemental. Manolo, yo le reitero. Ese que está ahí sentado, le va a hacer un monólogo de dos horas a usted. Hablando de dos horas. Emilio, usted lo hace, aunque el que está sentado en ese modo. A ustedes dos. Emilio. Pero, Emilio, el punto es aprender con él. Darle ese conocimiento que él tiene, que es tan importante, a la audiencia. Emilio, para programar no hay que tener título. No. En el siglo XXI. Tú tienes que tener habilidades y tú lleves esa habilidad de... El mundo está lleno de startups. Sí. En los startups, ¿cuánta gente tú crees que hay con un título y cuántos no tienen título académico? Perdón. Conocimiento certificado. Bien, los startups, cuando yo me pongo de acuerdo contigo, y en una cochera, vamos a decir, vamos a ser Airbnb. Te seré yo, hermano. Yo te reúno a ti, que tú eres diseñador gráfico. Tú tienes que tener un título académico de la universidad para ser diseñador gráfico. Pero como tú fuiste a hacer conocimiento. Claro, pero sí. ¿Cómo tú fuiste a hacer conocimiento? El título académico no es el que te está... En el siglo XXI, Emilio, no te avala que tú sabes. Ya no. Claro que no. Ya no. Pero oye, pero es un referente. ¿Sabes por qué te lo digo? Correcto. Si yo voy a presentar mi hoja de vida, no es lo mismo que la presente tú, yendo a demostrar que la presente yo mediante documentación. Correcto. Ahora mismo me van a poner el escenario de la prueba, pero ya contigo hay una predisposición porque tú no has presentado un título. Ustedes no se quedan callados porque lo van a dejar en... No, yo puedo esperar que tú termines de interrumpirlo para cuando él termine su exposición yo poder hacerle la pregunta. En el 1990, 80, el que tenía un título académico era un dios ya. Mira, después de la caída del muro de Berlín, se abrió el internet. Escuchen esto. Se abrió el internet. ¿Para qué? Para ese tipo de propuestas que está haciendo él. ¿Por qué? Porque obligatoriamente tú tienes que ser un académico para ocupar cualquier paso. Ahora los individuos, como se han limitado en cuatro paredes... Vamos a escucharlo. A ver si se da el milagro que él escucha. ¿Qué vamos a escuchar? A ver si se da el milagro. No, pues yo voy a escuchar también. Emilio, deja. Pero no es que él te entiende, la audiencia y tus compañeros. Que estamos acompañados hoy de dos cocodrilos. No, no, no. ¿Cómo se llama cocodrilo? No, esta es de... Dinosaurios. Dinosaurios. Ok, entonces Daria. Bien, seguimos. Entonces, Emilio, el Bayern Circo se dio cuenta que necesitaba aportar al talento certificado, no grande académico, no maestría, no doctorado, sino capacidad de resolver problemas. Exacto. Eso es lo que el siglo XXI invita. Y eso no soy yo. Emilio va a leer tres grandes libros, si no lo ha leído. Homo Deus. Homo Deus. 21 lecciones del siglo XXI y no cosas. En esos tres libros te estás diciendo, Don Yuval y Butchulhan. El siglo XXI ha cambiado, Emilio. Emilio, el siglo XXI es basado en datos. Y U2 es la mayor universidad del mundo. Nadie le ha dado más conocimiento a la humanidad que U2. Nadie. Tú sabes la cantidad de gente que aprende diario. Estoy callado aquí. ¿Eh? Nadie, absolutamente nadie. Pero debes dejar que me ponga por el amor de Cristo, Jesucristo. Ven, llévame, por Dios. Dios, no se muere con un té todo el día. Dios santo. Siga. Y Udemy, para llegar a ese punto de la data. Y Udemy es una plataforma que con 10 dólares tú logras mucho conocimiento. Aprende transformación digital, marketing digital, negocio, todo lo que tú quieras. ¿Cómo se llama? Udemy. U-D-E-M-I. Eso es lo que le dice el siglo XXI. Usted no tiene la habilidad de sentarse a una universidad porque la universidad es un régimen disciplinario. Desde que hizo Michel Foucault. No, tú te sientas ahí, un profesor viene ahí y vomita todas sus cosas. Y tú tienes que verlo y después, y después te dan un examen para ver si tú eres un estúpido o no. Porque eso es lo único que hace la universidad. Darian, pregunta. Con relación a eso, estoy de acuerdo. Pero, si nos vamos a la gente, por ejemplo, a la medicina, a la odontología. Eso sí necesitan eso. Pero que yo no estoy hablando de eso. Yo soy tecnológico. Por eso, por eso. En el mundo de la tecnología, cuando ustedes van en una empresa tecnológica, Ustedes preguntan, ¿le mantén la mano aquí lo que tienen maestría en un American Software? No lo tienen. Porque se ha enfocado en aprender, en atirar el código. Porque el mundo tecnológico es de un tipo que es desorganizado, no se baña, siempre anda loco. Es la verdad. De los cerebritos. Vamos a decirlo así. De los cerebritos. No se pela. No pongan la cara así, Emilio. No se pela. Eso es la verdad. Yo estoy quemando por dentro. Porque se la está luciendo con ustedes. No. Yo me estoy quemando por dentro. Quémate, Emilio. Es del siglo XXI, Emilio. Vean, acá ustedes se conocían. No. Esto no empezó. Ahora esto es un pleito de desarrollo. Manolo, Manolo. Manolo. Usted me avisa. A ver, usted me avisa. A ver, tú. Mira, yo tengo un hijo. Aprenda, ¿eh? Ahora va a usted. Mi hijo mayor. El que tiene mi edad. Mi hijo mayor tiene 21 años de edad. Ahora va a cumplir 22 años de edad. Dijo que eran tres. Y mi hijo mayor es un programador, un individuo que maneja mucho el tema de la publicidad, del diseño gráfico. Y yo le dije a él, mira, mijo, por lo menos en este paisito su desarrollo donde estamos. Tú tienes que tener una titulación oblongada. Así mismo. Repite de nuevo. En este paisito. Como tú lo quieras poner. ¿Sub de qué? ¿Sub cómo? Como tú lo quieras poner. En vía de desarrollo. Para no coincidir contigo. En vía de desarrollo. Oye, tú tienes que darle forma a ese conocimiento que tú tienes. Correcto. ¿Por qué? Porque desde ese escenario clandestino, clandestinidad que tú te encuentras, tú no vas a poder exigir lo que tú vales. Dijo, papi, mira, el mismo discurso de este señor. El mismo discurso. El modelo. El modelo. El modelo. Yo necesito un título, papi, para yo colocar el primero en bolsa. Papi, para yo colocar mi diseño a nivel internacional. Conocimiento. Conocimiento nomás. Dice él. Conocimiento. Conocimiento que tú. Yo digo, está bien, papi, mira, vamos a hacer una prueba. Yo te voy a dejar en el libro del Drío. Él terminó a los 15 años. El bachiller, ¿verdad? A los 15 años. Ah, pero el que es un cerebrito. Sí, sí. Y hace así, mira. Y a los 17 que termina. Y hace así, mira, sí. Yo terminé de 14 para 15. Terminé yo. Ah, es que tú tienes ya. Entonces, mira, él le revisa así y yo, te voy a dar un año. Y él colocó un año como 17 mil dólares. Y yo le dije, papi, ahora yo te voy a garantizar a ti 30 mil dólares al año dentro de la formalidad. Y lo puse a estudiar licenciatura en diseño digital, que lo está promoviendo AP de manera gratuita. Muy bueno. Solo mejor en eso. Más que gratuita, le está dando un incentivo para que las personas vayan a estudiar esa carrera de comunicación digital, para que vayan a estudiarla y posteriormente entonces se magifique la carrera. Líder, él no ha terminado todavía la carrera y ya hay cinco compañías de Estados Unidos que lo están buscando. Míralo ahí. ¿Pero por qué? Porque estaba desde su habitación vendiendo el producto. No, porque saben que está en AP. Metió la pata y no se dio cuenta. ¿Cómo es que? Lo están buscando. Todavía no lo tienen. No, pero escúchame. Pero lo están buscando se ha terminado. Pero escúchame, Manolo. No, Manolo. Manolo, escúchame. No, porque tú no entiendes más de relajo. Escuche esto. No, pero en serio. Usted dijo, él no ha terminado la carrera y ya se ha terminado la carrera. Manolo, Manolo, mire, Manolo, para que tengas este dato. Él dice que por AP que lo están buscando. Escúchame. Mira, mi sobrino. Porque fue AP. Mi sobrino estudia en un nivel de medicina. No han terminado la carrera y ya hay propuestas a nivel internacional. Por sus calificaciones. Por la calificación. Entonces, no es porque él no sea profesional que lo están buscando, sino porque él sabe los números que están dando dentro de AP ahí y ellos lo manejan. Pero el resultado es el resultado. No, no. ¿Sabe qué están diciendo? No es que venga ahora y no termine. Termina tu carrera y posteriormente nosotros estamos en un espacio aquí. No como tú me estás diciendo este señor que está poniendo como justificación tres o cuatro individuos que tuvieron suerte en la vida sin ninguna titulación. Y ya se nos ha dicho. Él dijo que en el campo de la tecnología. No, ese no es el parámetro. Sí. Ese no es el parámetro. Ya, Demi. Terminaste. No todos tenemos la oportunidad. No todos tenemos la oportunidad de demostrar nuestro talín. Eso es verdad. Ahora, esta hoja de vida te dice a ti, mira, yo soy máster en esto. Eso está bien, Emilio. Y ya tu parte de ahí. Emilio, eso está bien. Incentivando, con el mismo discurso, incentivando a los jóvenes a que se retiren de la universidad. Emilio, cuando tú iniciaté el programa, tú dijiste muy tradicionales. Muy bien. La mente tuya, muy tradicional en ese tema. Muy tradicional. No, no. Emilio, el siglo XXI, una locura, Emilio. Es que es un acto de irresponsabilidad. No. Es decir, que aquel que no tenga título, independientemente de que tenga habilidades, porque son habilidades. Sí, pero certificada, pero no título académico. Oíte. Yo no tengo que sentarme cuatro años en universidad, porque eso hay que cambiarlo. La universidad que dure cuatro años no tiene sentido, Manolo, ya. Manolo, el siglo XXI es demasiado rápido. Cuando un muchacho entra a la universidad y termina, lo que aprendió no sirve para nada. Para nada. Todo eso hay que cambiarlo. Dependiendo del área. Dependiendo del área. Cualquiera. ¿Qué va a pasar con los doctores? Pero esos son los más amenazados. Es uno que más cambia. Se va renovando. Pero tiene que tener una base, hermano. Claro que sí. Pero hay carreras. Emilio, nosotros no estamos hablando de carreras que tienen que ver con la vida. Estamos hablando de carreras tecnológicas, Emilio. Y hay algo que más impacte en la vida de la tecnología. Sí, pero yo no necesito ese cuadro para poder ejercer. ¿Qué pasa, hermano? Ni ingeniero de sistema tampoco. Pero mira, pero si tú no lo tienes, ¿sabes qué pasa? Yo estoy dispensa que tú me demuestres. ¿Entendiste? Ahí lo que pasa. Que tú me lo demuestres. El título. Mientras tanto que si Anabel tiene el título, dice, no, espérate, vamos a buscar Anabel. Mira la titulación donde está ahí. Ya hay una referencia. Ten cuidado. Manolo y ellos se van a quedar callados, pero yo no. Bien, primero yo no cojo chantaje. Este es chantaje muy barato. Compra chantaje. Compra chantaje. Yo le voy a vender chantaje porque ese es muy barato. No, chantaje no. Pero vamos que es la pregunta de los robos de datos para que Emilio esté tranquilo. El chantaje no. Entonces seguimos. Yo le hice una pregunta hace 15 minutos y tú lo has interrumpido tantas veces que él no ha terminado. Adelante. Entonces, si ustedes pueden ver cualquier carajito desde una computadora sin tener ninguna titulación ni nada, hackean, roban Whatsapp, no fueron a Pucamai, no fueron a Inter. Hasta de la casa. Yo tengo que quitarme callado frente a eso para no interrumpir. Ay, por los clavos de Cristo. Pero tranquilo. Una maldita mala palabra porque es que este hombre es desesperado. Ya te la digo. ¿Por qué? Una maldita mala palabra te digo. Señores, pongan en los comentarios. Nosotros ensayamos este programa y lo grabamos como cuatro meses. Fue de balde. Un mes. Los pilotos hicimos. Hicimos un mes. Mil pilotos hicimos ensayando. Un mes. De balde. De balde. Entonces, cualquier persona, ustedes ven el robo de Whatsapp, robo de identidad. Esas son caballaces delante de la Big Tech. Vamos a explicarla bien. El 2008 entra, hay mucho sexo de datos y entonces al final del día ellos dijeron, bueno, tenemos muchos datos, vamos a seguir acumulando. Y lo primero que comenzaron fue Zuckerberg. Y Zuckerberg dijo, ah, es así. ¿Quién controla más datos que Zuckerberg? Nadie. Es el hombre más peligroso del mundo. Sí, porque tiene Facebook, tiene Instagram y tiene Whatsapp. Sí, él es dueño de eso. Y eso es el backbone de internet del 68% del tráfico. ¿Tú sabes lo que es un solo hombre controler el 68% del tráfico de testeo? ¿Tú sabes lo que es eso? Es el Pablo Escobar de la tecnología. Y le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Facebook guarda 292 variables. Explica eso. La voy a explicar. Dale. De dispositivos que tú te conectas. Ajá. ¿Verdad que sí? Número uno, para mencionar. El GPS tuyo. No importa que esté encendido o apagado. Eso es mentira. Eso es un mito. Eso no se apaga. No hay forma humana de apagarlo. Ay, santo. Seguimos. La pregunta que le hacen a tus familiares primero. Le preguntan. ¿Tú conoces a Manolo Zuna? ¿Tú y él tienen algo relacionado? Y él de contento le dice. Sí. Somos primos. Ustedes ven cómo van haciendo acá. Van guardando eso. La forma de tú escribir. Su nivel sentimental. Si tú eres de derecha. Si tú eres de izquierda. Van guardando todos esos patrones tuyos para poder construirlo. Por eso uno acaba allá. Porque la gente solamente dice. No, porque esto es el día de tu cumpleaños. Pero espérate una doña. Agrégale ahí. La aplicación gratuita. ¿Qué tú vas a hacer? Eso vamos a llegar ahí. Porque ellos se han esforzado. Sí, vamos a llegar ahí. Por investigar. Así es. Pero hay un grupo de idiotas en este país. Que todos asumieron la aplicación. Porque era gratuita. De identificación de rostro. Ah, yo no te mordé. Como decían un anime. De muñecitos. Y era robando tu identidad. Lo que la gente pagó. Cuatro dólares. Así es. Cuatro dólares. Vamos a llegar ahí. Para que ustedes vean. Sí. Nítido. Dale. Y esos son de la poca. Pero son dos novedos. El dispositivo. Usted dice. Ah, pero tiene un iPhone 13. Pero mira, me di cuenta que salió el 14 y no muy bien pasaron un mes y ya lo tiene. Entonces, te voy clasificando tu nivel social. San pan. Volviendo a las ropas que tú te subes. Sí. Los tenis. ¿Dónde tú pones las ubicaciones? Es un algoritmo bien. Una cosa genial. Entonces, había un problema. Que ellos crearon una nueva matemática que se llama la economía de la atención. Ya, esos tígueres dijeron. Ah, me gusta ese concepto. ¿Cómo se llama? Economía de la atención. ¿En qué consiste la economía? ¿Alguien es de la economía naranja? ¿Verdad? ¿Sabes cuál es la economía naranja? Emilio está lleno de dopamina. Tú estás contento, caramba. ¿En qué consiste la economía de la atención? La economía de la atención es que las Big Tech dijeron. Necesitamos tener borregos dentro del internet. Repite el término. Borregos. ¿Idiotos? Sí, idiotas dentro del internet. ¿Cómo así? Y ellos crearon el algoritmo para mantenerte aproximadamente nueve horas de tu vida dentro del internet. Ay, mira, ya subió un once. Sí. Oíste, once horas. Pero en República Dominicana es 8.3. Sí. Los dominicanos en promedio duran 8.3 conectados dentro del internet. Entonces, entre la economía de la atención. ¿Qué es lo que pasa? El mayor nivel de atención que tiene el internet es la pornografía. De cada diez celulares en República Dominicana, a partir de las nueve de la noche, siete también no pornografía. A partir de las nueve de la noche. Y en la pandemia... Y en la pandemia... Y en la pandemia... Y en la pornografía a partir de las nueve de la noche. Y la... Pero ahí se puede colocar mucha publicidad. Claro, ese es el mayor fuente de publicidad. ¿Qué? Si tú te diste cuenta, la cantidad de dinero que genera la pornografía es grosero. Yo no sé si ustedes saben que no hay un mercado... Es una de las mayores actividades del mundo. Es una de las mayores actividades del mundo. Y nadie invierte más en tecnología que la pornografía. La pornografía. ¿Quién es el mayor invertido en los óculos? No. Porque la pornografía ahora va a ser una cosa increíble. Es subliminar, oíte. Ejemplo, le van a comprar los derechos a Jennifer Lopez. Ajá. Ejemplo, Jennifer Lopez o Kim Kardashian quieren vender su derecho de escanearla. Y tú vas a hacer el amor con Jennifer Lopez o Kim Kardashian a través de una... De realidad virtual. De realidad virtual. Haz dos. Haz dos. Realidad virtual es una y realidad aumentada es otra. En realidad aumentada tú toca. Mira, no... Ajá, mira. Ajá, tiente. Ajá, y aquí tú... Y aquí tú... Sí. Ok, 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 ok. Mira, ¿qué hay aplicaciones ya que lo están haciendo? Esto no puede ser una cosa seria. Mira, hay aplicaciones que lo están haciendo ya, pero... Vamos a... Pero que no... Al segundo experto en tecnología artificial. Oye, hay aplicaciones que lo están haciendo. ¿El máster tuyo, cómo se llama? Pero no tiene todavía el derecho de esa figura. Claro, de esa obligación. De esa figura, pero ya existe la aplicación. ¿Cómo está? ¿Oyeron? Entonces, vamos acá. Ninguno de los que estamos aquí pagamos por WhatsApp. WhatsApp tiene un valor de 29 mil millones de dólares. Ahora voy a poner un ejemplo. Nike. Perdón. ¿En qué WhatsApp se ganó los cuatro? Ahora yo escucho. Eso es lo que te voy a decir. Nike. Dale. Nike, cuando fabricaba tenis en el 1980, lo fabricaba al azar. Un modelo matemático actuarial. Decía, yo voy a fabricar mil tenis. De esos mil tenis, es probable que yo pueda vender 700. Me quedaban en stock, ¿cuánto? 300. Eso es pérdida. Sí. ¿Tú sabes cómo es ahora? Nike tira una promoción. ¡Fua! Una hora después, llaman a Zuckerberg. Y le pregunto, ¿cuántas personas compartieron eso de forma privada? 500. Fabrican 499 tenis. ¿Cuánto le quedan en stock? Cero. ¿Cuánto vale eso? Porque ellos venden información. Ah, no. Acumulan tus datos, tus preferencias, tus gustos. Y la convierten en dinero. En eficiencia. Te hacen creer que va a ser gratuito. Es gratuito para que tú compartas tu información. Pero no tiene sentido, entonces. Exactamente. ¿Por qué yo voy a hacer una aplicación si yo gana el dinero? Exactamente. Ahí hay que tener dinero. Perdón, eso es como el periódico gratuito. Claro. Tú es gratuito, pero ellos su dinero viene diferido. De la publicidad. El negocio diferido que viene de la publicidad. Entonces, las aplicaciones, según yo entiendo, la publicidad no te cobra a ti, pero te saca a ti en tus compras. Claro que sí. Por tus preferencias y tus inclinaciones, los datos tuyos lo adquieren. A partir del año 2015, Amazon tenía un problema. Y Amazon tenía un problema que tenía exceso de mercadólogos. Demasiado mercadólogo, pero no estaba funcionando. Dice el genio de Jeff Bezos, que por cierto, no tiene título. Sí. Y esos son de los cuatro. No, no, está bien, señor Emilio. Es diciendo algo para que la gente tenga el conocimiento. Tampoco tiene título Big Gay. Tampoco, siga. Y un señor que se llama Steve Jobs. Tampoco. No, no, no. Esos tipos, no. Sigue. Pero sí conocimiento. Entonces, ellos comenzaron a recopilar tus gustos. ¿Verdad que sí? ¿A qué le doy click? ¿A qué coloqué en el carrito? Tengo dos meses en el carrito un perfume y no lo he comprado. Ah, mira, tú no sabes que tú te la pasen el celular aquí. Mira, ese celular está ahí. Yo tengo el mío aquí. Chequen esto. Y el mío está aquí. Esto es matemática avanzada. Miren aquí. Miren acá. El error más grave del mundo que cometen la gente que no saben de tecnología. Sí, mírenlo aquí. Por algo el tiene ese. Si Manolo y yo comúnmente estamos juntos a las siete de la mañana y los patrones ya se dan cuenta y duramos seis meses juntos siempre a las siete de la mañana. ¿Verdad que sí? No lo de homosexual. Sí, claro. Entonces, ya los celulares, la gente dice, no, espérate, déjame apagar mi celular. Pero el tuyo te ha encendido. ¿Verdad que sí? Sí. Esa Mac que es única y esa Mac que es única. Única en el mundo entero. No hay dos iguales. Por eso tú te puedes ir a otra parte del mundo y te conecten el Romy. No va a ver un celular que tenga la Mac tuya. ¿Recuerda? ¿De acuerdo? La Mac que es. Es la identificación universal adres de cada celular. Cada equipo electrónico lo tiene. Entonces, al final del día, mira lo que pasa. La voz mía hace años que yo la tienes registrada. Tú ves como Chazán que sabe qué canción es. La voz mía la tienes registrada. Tú ves que yo comienzo a hablar de pantalones, pero el celular mío está apagado. Y tú ves gente diciendo, ay, estaba todo apagado. Yo no tenía mi celular apagado. Pero si yo ando siempre contigo, los algoritmos saben que hay un patrón de comportamiento. Porque cuando están encendidos, esos celulares siempre están cerca. Te brecho por aquí como tú te has apagado. ¿Verdad que sí? Entonces, como yo te estoy escuchando que tú estás hablando de zapatos, cuando yo prendo el celular y duro un ratico, entro a cualquier página y dices, mierda, mira los mismos zapatos que hablé con Manolo. No, es que te escuchan por aquí ahora. Porque el siglo XXI es demasiado agresivo. Los algoritmos, por eso que yo digo que no existe una era, nadie ha criado más niños que la inteligencia artificial en toda la historia. Te voy a preguntar. ¿Cómo así? ¿Cómo que no ha creado más niños? Le voy a hacer parte de pregunta, Emilio. Emilio, ¿cuántas horas tú duras fuera de tu casa, en promedio? En promedio, 2, 8, algunas 14 horas. 14 horas. ¿Tú sabes quién quería a los hijos de Emilio? Un dispositivo electrónico. Sí. Por eso que lo dijo Emilio se puede sorprender. ¿Y qué conducta puede tener el mío? ¿Quién fue que se le enseñó? ¿A quién se le enseñó? 8.3 horas alguien educándolo. Sí, pero escucha esto, espérate. ¿Usted es un padre responsable? Eso te va a decir. Yo asumo eso. Y verifica. Y verifica. Y ve historiales. Y ve historiales. Entonces, ahí seguimos con los datos. Al final del día, hubo un evento en el mundo que todo el mundo lo conoce y fue como ganó Trump. Ajá, explica eso. Vamos a llegar ahí. Cambria Analytica. Llega acá, está todo el mundo bien. Es una compañía inofensiva hasta que llegó un momento. Utilizaron ese nombre para darse prestigio en la Universidad de Cambridge. Pero ellos eran unos genios. No es que eran unos genios. Es que lo que pasa es que tenían el santo grial del mundo. ¿Oye, cuál era el santo grial? ¿Cuál? Que ellos tenían el soccer de comunicación abierto de todo Estados Unidos. Te explico. Cuando una gente decía que el papel le gustaba rojo, ellos sabían a quién le gustaba el color rojo. Le decían a Trump, cuando tú vayas a Detroit, que tú vas a construir todas las fábricas del mundo. Y cuando tú vayas a California, tú le dices, abajo las fábricas. ¿Tú sabes lo que dice el siglo XXI? En un libro que escribió Bill Shunhal, que se llama La Sociedad de la Transparencia. Aunque tú seas un hablador y mentiroso, siempre di la verdad. Pero, ¿cómo es? Exacto. Porque es paradójico. Aunque tú seas un hablador y mentiroso, siempre di la verdad. Ahora, la verdad es donde tú te encuentres. Ah, exacto. La verdad coyuntural. Así mismo es. Pero es una verdad, aunque tú no lo creas. Porque yo fui a California. Como a todos los californianos les gusta todo green. Aquí no se va a construir ninguna fábrica. Y a Detroit le gusta construir carros. ¿Qué le voy a decir? Le voy a construir varias fábricas de carros. Y yo me convierto en un vocero de lo que tú quieres. Tú le vendes lo que ellos quieren. Pero a mí no me importa eso. No lo que ellos necesitan. Ni la idea me avalen. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Y eso hizo Cambria Analytics. Convirtió la idea de la gente en su peor enemigo. Claro, lo tipo de un programa interesante. Ese es un programa interesante. Uno. Ahí le va a traerlo varias veces. Sí, lo vamos a traer mensual. Eso es lo que le quedan a ustedes dos. Resaltar las bondades de él. Perdón, perdón, espérate. En el país de los ciegos el tuerto es... No, 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 no. Lo primero es que tú no puedes respetar a la audiencia. No, la audiencia no. Tus conocimientos no todo el mundo tiene que tenerlo, Emilio. Eso es lo primero. No, pero tiene una audiencia no. Y además, si él es el invitado, aunque tú sepas, eso forma parte de la comunicación. No, 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 no. Aunque tú te sepas lo que él diga, debe dejar expresarlo, porque para eso está invitado Emilio López. Entonces, seguimos en ese mundo. Cambria Analytics hace todo lo que quiera y si lo hubiesen dejado vivo, hubiera puesto todo lo presente en el mundo. Hermano, hermano, yo te voy a decir algo a ti. Mira, te voy a decir algo. Los políticos que han dirigido este país en los últimos 20 años no creen en la tecnología. Estamos errados. Oíste, yo te lo digo, ¿sabes por qué te lo digo? Porque un candidato, una persona que dirigió este país por tres años, no se metan ustedes dos, con lo que yo voy a decir. Por favor. Dirigió este país por tres años. ¿Por tres años no? Digo, por tres periodos. ¿De tú sabes quién es? Estamos hablando de Lionel. ¿Por dos a los días? Escucha esto, escucha esto. No, pero lo voy a llevar al nivel tecnológico. Y dijo Lionel públicamente que él iba a salir fuera del país a buscar un equipo de profesionales para que sean multiplicador a través de las redes sociales de su contenido de campaña política, porque en el país no existía eso. ¿Dónde tú estabas en ese momento? Ok, yo... ¿Tú lo escuchaste de la sola? Sí, sí, claro. Claro, número uno, yo no me dedico a propagación de contenido en ningún momento, pero sí me dedico en la parte de lo que es minería de datos. Yo entiendo lo que habla la gente, yo sé cómo manipular a la gente en un bien sentido, no lo hago en el mal, no me dedico a eso, no me interesa. Y entonces, en este país, en este país, no hay nadie que sepa más que yo de minería. Nadie, Emilio. Nadie, Emilio. ¿De minería cuál? Bien, en minería de datos. Te voy a explicar. Tengo explicado de una forma sencilla en la minería de datos. La gente habla todo lo que quiera y entiende que todo lo que habla nadie lo puede ver. ¿Nadie lo qué? Lo puede ver. Ajá. Si tú hablas en foro público y hay un millón de comentarios, tú entiendes que si tú dices que te lleve el diablo, enter, tú dices, en 13 millones de comentarios nadie me va a encontrar. Exactamente. Ese es el paradigma. ¿Cómo tú quién te vas a poner en casa? Como dicen gente, pero ¿quién me va a hacer caso? A mí una cuenta que es el papichulo 044. Y ese va a poner en el loco. Y ese va a jugar. ¿Pero qué pasa? Y esa es la parte que yo domino. La parte de entender que busca el ser humano. Recopilación. Recopilación para crear estrategias. Y venta de datos. Tengo una compañía que se llama Datatel, Indeso Vivo, de venta de datos. Tanto, menos el mundo político como el mundo empresarial que otra cosa. Ah, el mundo político no. Sí, sí. Tengo alguna gente que le vendo datos. Claro que sí, yo le vendo. Pero, por ejemplo, en el sector turístico, que es lo que más clientes tengo, le voy a poner un ejemplo sencillo. Yo le puedo decir, mira, llegaron 50 mil IP de Europa y se quejaron que en República Dominicana no usan reciclaje. Y yo le vendo y le digo, señor, ¿y cuándo vamos a comenzar a simular que nosotros reciclamos? Por lo menos, para que cuando ese turista llegue, yo fui a un lugar. Tú vendes truco. Claro. Claro. Claro, así es. Así es. Ni el dinosaurio. Tú eres un Cambridge Analytic, más o menos. Legal, porque yo no robo datos directos. No. Pero te me estás escapando de la pregunta que te hice. Pero eso que te digo, yo no he tenido la oportunidad. Pero escuchaste el pronunciamiento. Claro que sí. Claro que sí. Porque este programa es política. Eso es verdad. Y eso es bien. Y voy a repetir con los políticos. Los políticos que no tomen decisiones basadas en datos, van a morir. Por eso, el político que más toma decisiones basadas en datos en este país es David Collado. Y por eso muchas preguntas la gente se hace por qué. ¿Tú estás trabajando con él? No, no, no. Mira, Carolina Mejía también. Está bien. Ya ellos son los batón. Esas gente son acá. Y yo sé por qué usted menciona Carolina Mejía. ¿Por qué? Porque los patrones suyos de cada cosa que usted pone, al final del día está contento porque le repararon eso allá afuera. Las redes hablan de usted, señor. ¡No! ¡Me mató! ¡Vamos! ¡Vamos! Este programa es tuyo ya. ¡Oye, este programa es tuyo ya! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Es tu programa es tuyo ya! A ver que tú le digas por qué le tienes a Dema, Leonel. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Parece que no es amigo de Omar tampoco. No, de hecho, Omar, Omar, mira, Omar, Omar, mira. Te han dicho que yo vivo acabando a tu papá y por eso tú no quieres venir al programa. Eso no es verdad que por eso tú no lo he invitado. No, aquí están las conversaciones. Como tú no tienes el teléfono de él, yo lo tengo. ¿Te lo muestro? Y anteriormente, él me escribía permanentemente, le han llevado unos chismes. Yo lo único que he dicho, se lo he dicho a tu papá en la cara, que el político que más daño le ha hecho a la República Dominicana y lo sostengo. Oye, con datos y estadísticas, no como estos dos individuos. Con nuestro invitado que va a venir, yo creo que tú solo digas en la cara. Ok, yo sí. Continuamos. Pero una estrella, toma el teléfono, el programa es tuyo, el programa es tuyo. Lo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas y esos engaños que a veces se dan. Que se dieron bueno aquí, dos, tres. Exactamente. ¿Cómo es el mundo? Háblanos del mundo de las criptomonedas para que la gente pueda entender cuándo es estafa y cuándo no lo es. Hay un señor que nadie sabe, que se llama Satoshi, nadie sabe quién es, nadie sabe si es mujer, nadie sabe si es hombre. Satoshi. Solamente publicó una cosa que se llama un papel en blanco. En ese papel en blanco, él pone los fundamentos de lo que es la criptomoneda. Parece que ese señor se cansó un día y dijo, miren, yo estoy cansado de los bancos, yo estoy cansado del intermediario, yo estoy cansado de que los bancos centrales sean que pongan las reglas del juego en el dinero. Y ese señor dijo, pero nosotros podemos crear una moneda descentralizada que no tenga dueño basado en uno de los mayores sistemas más hermosos. Lo que pasa es que la gente se enfoca en la criptomoneda, no en la tecnología que tiene atrás. La voy a explicar. Que eso es la madre de todas las madres. Y ese sistema se llama blockchain o cadena de bloques. Cadena de bloques es un sistema donde se guarda un registro N veces. Miren qué, mi nombre Darian. La D se parte en pedacitos, coge un chimpaya, un chimpaya, un chimpaya, un chimpacá. Tú quieres que hackear al mismo tiempo y tú sabes dónde vive, tú no sabes. Nunca de lo nunca tú he escuchado que hackearon un sistema de blockchain. Nunca, nunca. Ahí partimos. Ahí ya comienza el valor y ahora viene la gran pregunta que se hace todo el mundo. ¿Por qué 100 pesos vale 100 pesos, dominicano? Porque la gente fue que decidió que valiera 100 pesos. No, tiene un respaldo también. Sí, pero también la gente decidió que valiera 100 pesos. Eso no existe, ese respaldo. Tú fuiste al banco, ya no en oro, ya no en oro, no en oro, es basado en el PIB, de dominicano en oro. Hay confianza en eso. Fácilmente con la inflación, esos 100 pesos valen 10 pesos. Pero cuando tú ves 100 pesos, tú crees que son 100 pesos, ¿verdad? Tú crees como ser humano. Son 100, pero no valen los 100. ¿Sabes qué prima? Y la credibilidad. Así mismo. Claro, pero el valor, la gente no dice, eso es 100 pesos porque tiene 100 pesos. No, es que yo creo que vale 100 pesos, eso es lo que hace. Eso pasó con la crítica. Hay una convención colectiva. En el 2008, un Bitcoin valía un dólar. Hubo un tipo que se compró 127 pizzas en el 2008 y par de años después el tigre, yo no sé cómo está vivo. ¿Eh? No sé cómo está vivo. Él no hay la compró la pizza, pero eso no se queda ahí. Ese sistema blockchain es que permite que lleguen primero. Ya tenemos el sistema donde podemos guardar. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Hay que trabajar, hay que minar. Y minar, ¿qué? Hay que resolver problemas matemáticos. Ese problema matemático a mayor cantidad de procesamiento tú tienes cuando llega un hash, o sea, una petición para resolver tu procesamiento lo vas resolviendo y quien resuelva más rápido es que se gane el Bitcoin. Mientras mayor cantidad de informática tú tengas instalada, mayor cantidad de Bitcoin tú minas. ¿Verdad que sí? Pero muy costoso. Porque la energía para tú poder sostener esos sistemas en países como el nuestro no es rentable, al menos que tú te las rogues. Con un ejemplo de minar en República Dominicana el costo que tendría el término de energía eléctrica. Bueno, vamos a poner un Bitcoin. Para tú minas un Bitcoin necesitas aproximadamente unos 50 mil pesos de energía. unos 50 mil pesos. Y un Bitcoin cuesta aproximadamente 20 mil, 27 mil, 27 mil. Bueno, ahorita lo ganaste. Sí, pero lo que pasa es que tú estás pensando en minar ahí y para tú minar un Bitcoin ¿qué cantidad de procesamiento de equipo tú tienes que invertir? 100 pesos de equipo. Sí. Estamos hablando de la energía, no de los equipos, Manolo. Hay que poner millones. Claro. ¿El equipo que cuesta, por ejemplo? Bueno, tú sabes que es dependiente, pero tú tienes que hacer una inversión inicial de unos 10 millones de pesos en equipo. ¿Cómo se hace de eso, señor? Ah, Manolo, pero si fuera tan fácil y todo el mundo estuviera minando, la gente que tiene energía que le cobran 3 mil fijos, ahí tuviera todo el mundo minando lo que no minan. Vayan y miren ahí. Eso no es tan fácil. Entonces, Manolo, la moneda... Pero, perdón, no puede llegar a un tiempo, tú no proyectas que en el tiempo pueda darse con el Bitcoin, con la minería, por ejemplo, que se abaraten los costos como el caso de los celulares. Sí. Que era imposible, imagínense que hasta un coquero o un limpioamotivo tenía un celular. Claro que sí. Y cualquiera tiene un celular. Lo que pasa es que... Eso no puede pasar con la mina del Bitcoin. Pero lo que pasa es que ya lo que es minar como tal se va a cada... Tú sabes que minar tiene un límite. Cuando se... El que lo diseñó no fue estúpido, él se dio cuenta de eso, de ese paradigma que tú tienes. Él dijo, miren, nosotros tenemos que ponerle un límite al minado. Y te voy a poner un ejemplo. Ajá. La mayor cantidad que tú puedes minar son 100. Cuando esos 100 se terminen nos matamos entre todos. Libre mercado. Ahí entendiste, Manolo, ¿verdad? Porque ya los 100... Te lanzan 100. Sí. Y de ahí nos matamos todos, pero todavía no hemos llegado al límite. Cuando lleguemos al límite... ¿Por dónde vamos? Nosotros llevamos ahora como el 70%, ¿no? Ok. Sí. Falta mucho todavía. El mundo. El mundo entero. Sí, sí, sí. Y luego nos vamos a estar en el libre mercado. Soy yo que le voy a poner el precio que a mí me da la gana. Ahora, ¿tú sabes quién le pone la gana? La ambición. Entonces, la ambición, hay una plataforma más utilizada para comprar Bitcoin, se llama Binance, o cualquier otra moneda, porque la gente dice Bitcoin porque es la más famosa, pero hay muchas. Hay muchísimas. Es Tiri, una chiva, XRP, que son los RIP, por la moneda del metaverso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente se concentra ahí. Pero vamos a llamar el blockchain a la vida real. Ajá. A la vida real, el blockchain. Vamos. Vamos a platanar eso para que la gente lo pueda entender. Mi compañero aquí lo entienda. Sí, porque Emilio ya se lo sabe. No, no. Escuchen esto. Miren. Esto es duro, ¿eh? ¿Qué vas a ver? El pitufeo. ¿Verdad que sí? ¿Tú sabes lo que es pitufear? Diablo, ¿y qué es pitufear? No, yo no sé lo que es eso. Bien, lavado de activos. Cuando tú pones a pitufear de 10 mil a 10 mil, yo tengo que lavar mucho dinero y tú vas todos los días a depositarme 10 mil pesos en una cuenta. Los algoritmos no se dan cuenta de los bancos muy pequeños todavía. El pitufeo. Eso es pitufeo. ¿Verdad que sí? Ok. Blockchain llegó aquí. El pitufeo es, llegué, creé una dirección de memoria, Junior Darian Vargas, le depositó 10 mil pesos a Manolo. ¿Verdad que sí? Sí. Y un tipo en Puerto Plata que tenía los 10 mil, también a la misma dirección de memoria, a la misma dirección de memoria, el blockchain no se puede borrar, no se puede sustituir y no se puede eliminar. Los datos viven en todos los lados, en cualquier parte del mundo y tú no sabes dónde están. Cuando tú verificas que un algoritmo se da cuenta del pitufeo que acá, ese algoritmo no es la pesca que le va a caer atrás o que la pesca se cansa. Es un algoritmo que te va a caer atrás y va a decir, ¿tú sabes qué? Aunque tú trataste de actualizar mucho, sacar dinero, buscar préstamos, ¿tú sabes qué? Mira cómo fue el patrón inicial tuyo. Pero sin embargo, se lava mucho dinero en criptomonedas. Claro, se lava mucho dinero. Se lava mucho dinero. Sí, se lava mucho dinero en criptomonedas porque todavía nadie le ha querido meter la mano a la criptomonedas. Porque con eso tú le vas a quitar la libertad y no va a hacer que se centralice. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos lo que dice, se cansó de la gente que está evadiendo impuestos. ¿Qué dice Estados Unidos? Ah, ustedes quieren evadir impuestos. Como alguien quiere... Les voy a poner impuestos para convertir el dinero de criptomonedas a llevarlo a dinero físico en Estados Unidos no es tan fácil. No, no, no. Tú tienes que poner tu pasaporte, tu ID, todo eso y ellos ya te están dando seguimiento por ahí. Mientras el dinero no se convierte a dinero físico, todo está bien. Todo está bien. Ahí está bien. Pero para tú utilizarlo al menos que lo reciban como El Salvador... No, pero entre ellos mismos. Entre ellos mismos. La idea de con la misma criptomoneda comprar cosas físicas. Claro, eso está bien. Eso está bien. Igual como El Salvador como El Salvador y El Salvador. Pero ¿por qué en los mosques le tuvo que dar para atrás por eso? Porque cuando los gringos le dijeron, mira, si tú acumulas, por ejemplo, mil millones de dólares en BTC, ¿tú sabes lo que pasa, mi amor? Que ahora, como tú eres una compañía, nosotros, todas las criptomonedas que tú tengas, tú no las vas a tener que pagar para atrás nosotros en impuestos. Él tuvo que darle para atrás eso por eso. Porque ellos no van a dejar. Los bancos centrales tienen diarrea cada vez que esas criptomonedas suben. ¿Por qué? Porque mira, eso te lo voy a poner de una forma simple. Simple. El valor del dinero en el tiempo. ¿Verdad que sí? Que el valor del dinero en el tiempo va perdiendo. Tú tienes un BTC, un BTC, hoy vale 20 mil, tú haces holding y ¿qué pasa? En un año puede valer 40 mil. ¿Qué es holding? Esperar. Esperar que algo se mueva. Guarda 100 pesos abajo de un colchón y espera 50 años, dominicano. Y el colchón, tú lo encuentras. Se pudre el colchón. Se pudre el colchón. Es un niño meando 100 en ese colchón. La devaluación. No, la devaluación. Yo sé, pero se evalúa hasta el colchón. Antes de que tú te vayas, para mí es muy importante que tú hables... No, porque tú... Estamos iniciando. Tenemos una hora ya con él. ¿Qué tenemos? Sí, Darian. Antes de este tipo de brillar. Ahora respondíte. Ahora respondíte. ¿Tú se ha sentido mal conmigo? No, imposiblemente. Darian, cuando las elecciones del 20, primero las internas del PLD, que vimos lo que pasó con Lionel, con Gonzalo, que se habló del algoritmo, todo el mundo empezó a burlarse de Lionel, de decir, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es el disparate? ¿Qué algoritmo? ¿Le hicieron fraude? ¿No le hicieron fraude? ¿Qué sabes tú de eso? Mira, yo no tengo muchos datos acerca de eso porque no me involucro en ese tipo de temas. Pero se puede realizar. Pero déjeme decir, no, no, no. Es que cualquier sistema en el mundo es fíjole. Exacto. ¿Cuál es la tecnología más segura del mundo, la que no se ha inventado? Ya. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Todos los sistemas electrónicos tienen brecha de salida y de entrada. Les voy a explicar esto. El FBI no es la oficina federal con matiguer maduro de la faz de la tierra. Se llevaron un iPhone, señores. Y el iPhone tenía cerrado porque mataron a un terrorista. Y el FBI recoge su celular y se lo lleva. Y le dice a Apple, por favor, necesitamos que ustedes nos den la llave trasera para nosotros poder ver todo lo que está ahí. Y le dice a Apple, la FBI, nosotros no vamos a entregar nada porque la grandeza de nosotros es nuestra privacidad. Y le voy a decir una cosa. El día que ustedes vean que hackeen la plataforma de AirCloud de Apple, hay que irse del mundo. ¿Por qué es tan hermética? ¿Por qué es tan sólida? Blindada. ¿Por qué? Escucha esto. Los hardware de Windows, Windows no tiene hardware per se, porque Windows es un sistema operativo que se adaptó Apple no hizo eso. Apple creó su propio hardware y su propio software indicando que la base del código es nativa a ese hardware. ¿Verdad que sí? Y eso lo hace muy robusto porque el código no fue que lo montaron dentro de una simulación como hacen en la parte de Windows. He construido con unos cimientos muy fuertes. ¿Se pueden derrumbar? Sí, pero hay que darle mucho, trompón. Sí. Y ellos se dan cuenta. ¿Tú no ves que cuando están hackeando en Apple ellos te dicen alguien te está intentando hackear? Nosotros hicimos una copia y la redirimos. Es una virtualidad. Pero sin embargo se dice de Apple que ellos han generado una obsolescencia programada. Pero tú lees. María Santísima. Ya, oye, ya no, ya. Por favor. Obsolescencia programada. Obsolescencia programada. La gasolina. Manolo, Manolo, la gasolina. Por eso no soy más grande. Manolo, la gasolina del capitalismo. Exactamente. Entonces, eso según se ha dicho, suena como una leyenda urbana, pero yo creo que es cierto que por eso es que cada cierto tiempo que cambiar el iPhone. Te ponen el celular más lento cuando tú lo actualizas. Pero todos 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 hasta esto todo pero yo no lo actualizo. Cuando me gusta el sistema operativo no actualizo hasta que yo le den la gana. Eso es lo que yo hago. Pero espérate, ¿por qué tú, un conocedor en la materia, tienes un Samsung y no tienes un iPhone? Bien, eso lo voy a decir. Eso es tan vulnerable. No, 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 eso es mentira. Espérate, déjame decirle a Emilio. Es tan vulnerable que eso, señor. Dejen a Emilio tranquilo que Emilio necesita tener paz. Miren. Está bien, pero los seguidores también. Ellos quieren tener paz. Pero a nivel de sistema operativo de operación, todo es Apple. Todo es Apple. A ver, está mirando. Escucha. ¿Por qué uso Android para de forma de celular? Te patrocina, te dan facilidad. No, 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 a mí no me patrocina nadie. Yo compro todas mis cosas. Nada de eso. ¿Para quién noté? Usted nunca me ha visto eso ni me van a ver nadie. ¿Cómo tú no? Seguro que eso te lo ha regalado tu esposo, fue. Claro que no. Él y yo tenemos el mismo celular. Eso lo compré yo. Yo lo compré. Entonces, este celular Android me da la facilidad de yo poder tener cualquier aplicación que no sea nativa. APK. Sí, es verdad. Yo puedo tener lo que yo quiera instalado. Aquí no. Yo lo puedo tener instalado. Y es muy seguro porque si tú no eres un desarrollador certificado, te la ponen en China. El sistema operativo te explota. Aquí yo puedo instalar una aplicación Yo hago muchas cosas buenas. Pero y el hackeo. Tú te expones mucho al hackeo y a los virus. Claro, sí mismo. Así es. Android sí. Es muy vulnerable. Por eso yo no descargo nada directo de mi celular. Todo lo que me mandan por WhatsApp yo no lo abro porque a través de una imagen puede haber un código malicioso atrás que brecha tu cámara y te tira fotos. Por eso que tuve gente... Pero yo no me he tirado fotos desnudo con nadie y la tengo. Al final del día tú recibiste una foto que atrás lo que tiene un troyano. Es cierto que aunque tú elimines cosas, la mandes a la papelera, te vayas a la papelera Hay un chip que tiene una capacidad de guardar la información por 10 días. Sí. Ok. No importa. Tú la estás borrando como el ser humano. Pero la máquina lo guarda sobre 10 días. Por eso que tuve gente Y después los 10 días desaparece. Sí. Ya se está borrado. Sí, por eso que dice que es recuperación de información. Y por eso que tuve un celular y que yo me mudé y ese celular no servía y estaba ahí adentro mucho tiempo. Y eso y tú me lo has dejado. Hay una pregunta, hay una pregunta, perdón, desde el punto de vista mercadológico que yo quiero entender. ¿Por qué según la red social es el público? Sí. Paso a explicar. Tú te vas a Facebook y ahí está la abuela de nosotros, la tía, es Pinkin Kilo, está ahí adentro. Sí. ¿Eh? Y te vas a Internet, están las muchachas, están los jóvenes, te vas a TikTok y ahí están las muchachitas que le gusta su música rápida, que le gusta hacer baile, que yo veo cuando. ¿Cómo lograron segmentar la red y lo público? ¿Cómo se suicidó? Ven, vamos, eso es fácil, fácil. Instagram es unipersonal. En Instagram pasa tres verdades que dice Biu Chulhan. Oye lo que dice ese tigre. ¿Cuál? Biu Chulhan dice que tu celular es tu templo. Oye, primero, su celular es tu templo, tu imagen es tu orgullo y los likes son los amén de la congregación. ¿Tú sabes qué dice él? Yo sé. Yo le repito. Oye, dice Biu Chulhan, tu celular es tu templo, tu imagen es tu orgullo y cuando te dan un like son los amén de la congregación. ¡Amén, gloria a Dios! Dice Biu Chulhan y Biu Chulhan dice que Instagram es la red donde la persona olvidó dos grandes cosas fundamentales. A ver. Privacidad e intimidad no existen. En la mayoría de las personas. Yo necesito contarle a la gente que yo estoy comiendo en tal lado. ¿Tú sabes qué? Yo necesito decirle a alguien que alguien me pegó cuernos para yo ser libre. Y eso hace que Instagram tenga personas que tengan que decirle a Facebook. Bien. Y Facebook es toda aquella persona que extraña a un amigo viejo. ¡Ah! ¡Ah! La reina de la notaria. La reina de la notaria. Ay, pero 40 años sin verte, Dios mío. Y aquí, y aquí, te encontré. Es verdad. Y eso es lo que la hace mágica. Y no me vaya a lleno. Búscalo en Facebook. Que yo vea a la tía. Y ahí lo encuentra. Y TikTok son las ratas del siglo XXI. Y paso a aplicar. ¿Cómo que las ratas? Te voy a explicar esto. Mira, hay el diablo. La gente que hicieron TikTok, hay unos líos con eso. En Rusia está prohibido. Dale. Le escucho, le voy a decir para explicarle por qué hay un problema en el siglo XXI. Escuche, Emilio. Ok. ¿Qué son los que... Emilio, todo el que nació a partir del año 1996 en adelante distinto a toda la generación. Gracias. O pensé que era del 2000. No, del 96 es el que comienza. No, los Z. Les voy a explicar para que ustedes vean de forma matemática, Emilio. Emilio, aprende, Emilio. Escúchame para que aprenda algo nuevo. Aprende, Emilio. Todo el 96. Aprende, Emilio, algo nuevo hoy. Aprende, Emilio. Entonces, miren, la generación Z es aquella generación que dijo, tú te preocupas por préstamo hipotecario, preocuparte tú, no te metas con mi vida. Yo vivo con mi mamá y tengo 29 años. A usted no le importa eso. A usted no le importa eso. Es la generación Teflón que todo rebala. Así es. No me importa eso. La generación Z son extremadamente inteligentes. Tienen mucha información y buscan un empleo. Un día se levanta que ganan 100 mil pesos y dicen, págame 105 mil o si no me voy. No, que no puedo pagar. Me voy y se van. ¿Saben por qué? Porque no tienen la capacidad de aguantarle M a nadie. Y como no tienen capacidad de aguantarle M a nadie, le gusta lo simple, no lo complejo. Tú le dices a una generación que tú tienes que coger un préstamo a 18 años que va a tener una tasa variable en el tiempo y se va a ir modificando por la inflación. Ellos dicen, métase usted. Esos tipos, los bancos, tienen problemas hoy porque la cantidad de préstamos lo están cogiendo las personas adultas. ¿Por qué tú dices que la gente ahora tú verás ahora? Los bancos no leen el lenguaje de ellos. Claro, no lo leen. Lo están estudiando los bancos. Entonces, a ellos no les importa lo que pase en la vida o en el mundo. ¿Tú sabes lo que dice en la Z acerca de la guerra de Ucrania? Qué pendejo. Los viejos vivos y nosotros matándonos allá. Yo no voy para ningún tipo de guerra. Por eso yo tengo una teoría que a partir del año 2050 la guerra va a ser de flores. Yo te voy a tirar una flor porque la gente no va a querer matarse. Eso no va a tener sentido. Está muy bien. No va a tener sentido. La gente no va a querer matar. No, eso no tiene sentido. No va a ser tecnológica. Eso es buena. La gente no va a querer matar. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, ellos los que convirtieron a Ticto, si ustedes entran a Ticto durante una hora, ustedes van a ver la banalidad más grande del mundo. Sí, todo el mundo sabe algo ahí. Sí. ¿Sabes cómo limpiar la olla? ¿Sabes cómo está? Todo el mundo sabe algo. Y dice Vyushul Han, por eso que yo le digo a la rata del siglo XXI, dice Vyushul Han, mientras más simple es el lenguaje más grande te convierte en el siglo XXI. Si habla como yo, citando grandes autores y viene un jocodolá y dos gentes que están peor que yo. ¡Sociedad idioticada! ¡Sociedad idioticada! A mayor cantidad de un lenguaje simple que no sea complejo entenderlo. Entonces, ¿qué hacen los ratones? Cuando los ratones estudian una ruta y se dio cuenta que nadie se envenenó en la ruta. Deja a ver qué hacen todos los otros días atrás. Es decir, es la misma vida. Eso, por eso son ellos así. ¿Sabes qué se dieron cuenta a los Zetas? Que haciendo así y haciendo así la gente le gusta. Lo repito. ¡Qué basura es para ir, caramba! ¡Del mundo! ¡Diablo! Entonces, espérate, entonces es por eso... ¿Para qué estudié yo tanto, caramba? Tenía que llevarme de mil. Es por eso que vemos y la gente dice que tú, por ejemplo, que vive acabando todos los urbanos, porque, por ejemplo, la expresión, es Bad Bunny. Oye, te lo voy a poner fácil ahí mismo. Interesante esa intervención. Y discúlpame que te interrumpa. No, no, como siempre. Es propio, es mi naturaleza. Sí, lo sabemos. Daria, tú sabías que la base rítmica que utiliza ese género va directamente conectado con los latinos del corazón. Ya de hecho, unos estúpidos quieren vender como que la música te ayuda para revivir. Te ayuda para revivir. ¡No! Es el maldito agoritmo que hay ya, agoritmo en Estados Unidos y en China que llenan estadios. Claro. Se planifica la música que va a hacer y según el ritmo que él mismo está percibiendo de ese público le va a dando dopamina. Tengan esto, aliméntense. ¿Y qué pasa con la gente que no le gusta eso? Bueno, ustedes son seres extraños. Los seres extraños son seres extraños porque los algoritmos lo que dicen es que ustedes no son rentables. Si ustedes no son rentables yo no voy a dedicar tiempo para aprender sobre ustedes. Por ejemplo, Manolo, que lo puedo citar, Manolo no diría a un concierto de Bad Bunny. Ni yo tampoco porque yo no me gusta eso. No, no, no. La música de nadie tampoco. Es segmentado. Aquí, perdón, vienen artistas. Por ejemplo, ahora mismo se está anunciando para el Palacio de los Deportes un artista llamado Melendi. ¿Quién? Melendi. Para el Palacio de los Deportes. ¿Y quién es Melendi? Si lo están anunciando para el Palacio de los Deportes, él lo va a llenar. Claro que sí. Porque si no lo anunciaran para la Raperos, para el Teatro. ¿Y quién lo va a traer? ¿Sabes? Ya hice un estudio. No sé quién es Melendi. Tú sabes quién es Melendi. ¿Y tú sabes quién es Melendi? ¿Y tú? ¿Tú sabes quién es Melendi? Yo tampoco sé quién es Melendi. ¿Y Melendi va a llenar? ¿Qué tal? ¿Tú sabes quién es Melendi? ¿Tú sabes quién es Melendi? Sí. Mira. ¿Qué edad tú tienes? Tu veceta. ¿29? Solamente ella sabe quién es Melendi. De un grupo de 10 personas. ¿Para dónde? Para el Palacio de los Deportes. Es segmentado y eso se entiende. Eso se segmentó hace tiempo. Melendi está anunciado. No sé quién es. Pero Melendi está pegado allá arriba. Sí Melendi está pegado. Yo no he escuchado una sola canción de Melendi. Pero en ti eso es lo que hacen empresarios, un grupo de gente. Segmentan. No, no. Que buscan ahí los datos. Mira, lo llaman a él, a la compañía de él y le dicen, mira. Yo hago cosas buenas. Pero espérate. Dime, ¿puedo traer a este artista y me va a ser rentable? ¿Qué cantidad de personas se lo pueden consumir? Y él hace una investigación. Tú se la primera publicidad de Melendi. Melendi, tú me dices a mí, Darian, ¿hacia dónde van los niveles de sentimiento? Mira, ¿tú sabes qué? Solamente hablaron gente de la clase media alta que tienen estos niveles de tipo de educación. Dale para allá y manipúlalo a todos. Vamos para allá. ¿Cómo lo manipulas? Exacto. Mandándole, mandándole. Vamos a ver cómo lo manipulas. Vamos a ejemplo. Manolo, ¿alguna vez tú has visto pornografía en tu vida? ¿Sí o no? Claro, sí. Sí, bien. La retina tuya, cuando tú estás concentrado viendo el video, se pone así, muchas imágenes, ¿verdad? Y los pensamientos cambiándote, ¿verdad que sí? Nítido, ahí mismo, párate ahí en la parte de marketing y de manipulación en la mente. ¿Verdad que sí? Mi amiga que va a casa de campo, sube un post y dice, viene Melendi. ¿Verdad que sí? Viene Melendi. Yo soy de la misma clase social de ella, pero yo no conozco a Melendi. Pero ella va, yo no. Entonces, ¿sabes qué hacen los algoritmos? Van aprendiendo quiénes son los tipos que les gusta la envidia. ¿Quiénes quieren hacer lo que yo quiero hacer? Manolo va para allá, yo también voy, aunque no me guste. Te lo presento. Pero yo lo que te voy a presentar es que como el algoritmo sabe que tú lo subiste, cuando tú es íntegra, te lo pongo el nombre de ella subido porque o ella misma. Es el siglo XXI, Manolo. Es una locura. Es una locura. El ser humano ya no sabe porque tú no eres libre. Por la envidia. La mayor motivación de marketing es la envidia. Espérate, pero es interesante ese concepto. Eso es duro. ¿Por qué la mayor motivación? Está aprendiendo, Manolo tú. Vete, mis invitados, mis invitados son así. Pero dime una cosa, ¿por qué la mayor... Mire, mi invitado. Mira, el cuadrito aquí. Me escribió el primero, pero usted no me atendió, me dejó en visto. Ella sí me atendió. Pero perdón. No, esa es la verdad. Es un concepto importante. Dígame, señor. ¿Por qué la mayor motivación de marketing es la envidia? Bien, entonces, el siglo XXI, volvemos aquí. En el año 1980, cuando tú te comprabas un Mercedes Benz, solamente lo sabían los que estaban cerca de ti. ¿Verdad que sí? Tú nada más generabas pequeña envidia. Exacto. Muy pequeña. O no generabas envidia. O no generabas envidia porque el grupo lo tiene. Sí, lo tiene. Es muy pequeño, ¿verdad que sí? Es un pequeño aquí. Pero ahora, Manolo tiene la facilidad de subirlo en Instagram. Sí, de echar vaina. Y un tipo que no te conoce, que no dice nada, ese tigre dice, mira qué hombre más feo y aqueroso. Es verdad. Yo necesito tener el Mercedes que él tiene. Y para yo tener el Mercedes que él tiene, déjame ver qué es lo que le hace. Porque la gente estudia lo que tú haces, Manolo. Claro. Porque yo tengo que copiar lo que tú haces, Manolo. Sí. Para yo poder tener resultados. ¿Verdad que sí, Manolo? Para serte a ese lado de él en el mañanero. Manolo, porque no existe algo que genere más dopamina en las redes sociales que el ego. Ay, santísimo. Porque el ego es la gasolina de la dopamina. A mayor cantidad de ego, mayor odiador, porque son palabras que se correlacionan. Si tú tienes mucho ego, tú también tienes mucha envidia. Porque el ego tuyo es que te dice, mira, aunque yo no te lo exprese, Manolo, el carro que tú tienes, tú sabes que me molesta, pero tú sabes que yo voy a tener el ego y voy a hacerte sentir que es lo que yo ando mejor. Entonces, aunque me esté llevando al diablo. Entonces, ¿qué hacen los algoritmos? Vienen hoy los algoritmos. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Me acabo de crear un concepto. Psicología digital. ¿Qué te pasa? Eres un sociólogo. Soy mi gracia. Eres Gulliver. Un sociólogo digital. Un sociólogo digital. Sí, eres Gulliver. Entonces, llegamos ahí, ya yo tengo un paradigma, ya yo tengo una situación. Al final del día, ahora el algoritmo es lo que dice, espérate, para que tú no duermas bien, un relacionado de Manolo que tú conoces tiene el mismo Mercedes. Te lo muestro, estoy quedando atrás. ¡Ay, lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Y ese relacionado busqué el otro! ¡Ay, Manolo! ¡Tú estás brota! ¡Vamos! ¡Para buscar eso! ¡El verdito Mercedes! ¡No tenemos que... Pero hay un problema. Ahora con los Mercedes, ¿cómo tú explicas el hecho de que el Mercedes con un estándar tan alto de lujo y vanidad? Ahora la mayoría de la gente tiene un Mercedes. No, de hecho, espérate, espérate, mira, me dio un dato, espérate, ahí es un dato. Está cualquierizado. ¿Qué pasó? ¿Qué es un dato? ¿Qué pasa? De hecho, mira, el estándar de Mercedes ha bajado. No, no me importa que me comas en los comentarios, no me importa. ¡Ay, lo leyó! Porque a mí nunca me ha interesado, no, con lo que voy a decir ahora. Porque yo sí me la juego aquí. Te comen como quiera, dale. Yo sí me la juego aquí. Ajá, dale, dale. yo tenía tres vehículos de esa marca al mismo tiempo. ¿Y qué pasó? Y un día salí como a las cuatro de la tarde a una plaza y vi que llegaron alrededor de cinco urbanos que tenían una actividad o seis. ¿Y tú que los cogías? La misma marca de vehículos con el mismo vehículo que yo. ¡Wow! Y yo, antes de salir de esa plaza, llamé a una joven que me maneja el tema de la compra de los vehículos a nivel de... ¿Tú lo recibes? Y le dice, búscame la venta a dos de ellos y uno lo voy a dejar porque fue el primero que me regaló mi papá de esa marca. ¡Ah, mira qué bien! Y sabe qué dice, salir de esos vehículos. ¿Tú sabes qué pasó con la Rorroy? Sí, claro. El desprestigio en que cayó la Rorroy. No un tema... Los raperos negros comenzaron a comprarlo. A ponerle bling a los vehículos. Ya tú sabes. A cambiar los aros, a ponerle diamantes. Entonces, Manolo estaba hablando ahora mismo de que tratan de escalar a un nivel social por el vehículo y por el entorno donde gravita. Que de hecho, y se lo voy a decir a muchos establecimientos comerciales, pueden tener grandes ventas un día, pero el resto de la semana cae a cero porque la persona... está promoviendo la discriminación que usted mismo, que usted mismo le castigaba y le fustigaba, Alberto. Ahí no entra la discriminación. Ahí no entra la discriminación. Míralo como cayó. ¿Saben por qué? Está promoviendo la discriminación. El magnífico invitado. Habló de la envidia. No, eso no es por envidia. De apelar a eso que tiene Manolo. Eso es el buque de aprobación social que tiene validez. A cambio de qué? Eso es actitud aspiracional. No importa el método, la vía. ¿Qué te pasa? No importa ni el método ni la vía. No se parece conmigo. Un egresado de Harvard. Para llegar ahí. Ok, Darian. Eso es actitud aspiracional. Todo el que venga de un barrio tiene derecho y aspira a tener el Mercedes-Benz hay un también el mismo nombre se le puso a una aplicación que generó un coronel un general General Brown que era recopilación de datos y que cuando tú le pasabas la placa y te pones unas fichas rápidas y tú trabajas. no tanto eso no. Tú pasabas 100 metros por una cámara y tú tenías un proceso judicial abierto y él lo identificaba entonces él conectaba ese individuo que estaba ahí con el centro de comunicación con la policía. Un eje transversal. Muy bueno. ¿Por qué se ha hecho tan difícil montar la seguridad de la República Dominicana en una plataforma digital? Eso es solamente voluntad voluntad política solamente. ¿Qué pasó? Papi, aquí este país todavía se va la luz. México, Ciudad de México. Se va la luz. La ciudad con más cámaras. A mí me interesa mucho el tema de la seguridad. La ciudad con más cámaras. Me preocupa mucho el tema de la seguridad. Y a mí también. Yo pienso que todo el proceso que tú montas es una plataforma tecnológica. Montadme a irme para mi casa a acostar. Yo no hago más nada que eso. Entonces, México tenía un gran problema y era igual la inseguridad. específicamente la Ciudad de México. La Ciudad de México es el lugar per cápita con más cámaras del mundo. Tú haces pipí en un lugar y ellos saben quién es que está haciendo pipí. Y el tamaño de cómo es, todos lo saben. Es una de las ciudades con mayor violencia y narcotráfico. Así mismo. Ahora vamos a República Dominicana que es República Dominicana. Después que pusieron el nuevo 1-1, nosotros tenemos montones de cámaras, señores. No una ni dos. Ahora, tenemos la capacidad de hardware. Ya tenemos la capacidad. Ahora tenemos que tener la capacidad de procesamiento. sincronización, que no la tenemos. Pero vamos a llegar ahí. Capacidad de procesamiento para poder tomar decisiones. Porque yo no sé si ustedes saben que el único lugar que tiene cámara de reconocimiento facial que la guarda es la UAS. Sí. La UAS guarda tu rostro. Para lo donar o lo chinos. Sí, lo chinos. La UAS guarda tu rostro y hace una copia que cogen para la UAS comer gallina. Cuídense, mi tío. No coman gallina en la UAS. Tiene como del 2018. No coman gallina en la UAS. Yo estoy ahí. Todo el que pasa y lo tiene. Yo estoy ahí porque yo marchaba en la UAS. Hubo un problema. Le iban a retirar. ¿Sabes por qué? Porque ellos querían tener el control. Y ellos no lo tienen los chinos, el control. Lo tienen la UAS, el control. Yo estoy aquí, mano. Si ustedes ven la cantidad de huelga que se alman en la UAS ya no son remontadas. Hermano, óyeme, es infinitamente interesante conversar contigo. No, tú eres brillante. Tú eres brillante. No queremos que tú vuelvas. Vamos a hacerlo. Fijo, un fijo, mensual. sí. Vamos a comprometerlo. Vamos a comprometerlo. Ok, quincenal, para que no te force quincenal. Darian, vamos a hablar, no te preocupes. Darian. Darian, ¿por qué no sumir en ITRA? Está haciendo un gran trabajo. ITRA va grandísimo. Omar Méndez. Sí, un tremendo trabajo está haciendo ahí. Infote, Infote. También. Es el sitcom Valerie de los otros. Los clientes míos aquí, yo estoy relajando. Yo estoy relajando. Entonces, espérate, tú me has interrumpido siete veces, Emilio, por los clavos de Cristo, Y ella trae su invitado y Emilio no lo deja. No, no, él lo inviste yo. No, él lo dijo. Él lo dejó a él invisto, a esa estrella. Wow. Llévate de Emilio, Diego. Me dejaste en vivo. Emilio, cuando tú me escribiste, Emilio, hace tres días que me había escrito, yo le dije, automáticamente, usted me puede decir, señor, ¿qué hora y qué día graban hasta el sol de hoy? Si yo fuera por Emilio, estamos en un año preelectoral. Por ejemplo, un diputado, por ejemplo, Carolina Mejía, que si te quiere llamar, porque ella ve que está peligrando. Déjeme hablar. Es un ejemplo. Exacto. Que está peligrando, algo así. Yo necesito datos, Daria. Yo te contrato para ver cómo puedo manipular al electorado. No, no, manipular no, porque eso le da miedo a la gente. Qué feo. Le da a la gente. ¡DARIA! 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 ¡Es un criminal! ¡Es un criminal! ¡Vamos todos ahí! ¡Vamos todos ahí! ¡Eso lo dijo Manolo! ¡DARIA! ¡Lo votó! ¡Lo votó! ¡Lo votó ahí! ¡DARIA! ¡Yo soy un genio! ¡Eso fue el único problema! ¡Eso es mi problema! ¡DARIA! 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 ¡Qué poca delicadeza! ¡Te pueden manipular! ¡Claro que sí! ¡Te pueden contratar! ¡Qué poca delicada! ¡Estás contratado para mi campaña! ¡Qué poca delicada! Gracias, un placer para mí. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, Emilio. Muy bien. ¡Aquí estoy yo desdoblado! Mira, oye, oye, cuando Manolo te dijo eso, es una realidad. ¿Sabes por qué yo te lo digo? Porque nosotros tratamos, cuando consensuamos este programa, la persona aquí y quien te habla, de llevarle conocimiento a la gente con un poco de diversión. Porque si no es así, no lo van a ver. No lo van a ver. Tú sabes, tú en tus cortes, que van a salir de aquí, Manolo, mira, Manolo. ¡Tik Toba está helado! ¡Me dijo Rata! ¡Es asqueroso! ¡Ay, qué gracia! Hasta aquí, Politiqueando RD. Muchas gracias.